La presidenta del Patronato Municipal de Cultura, María Jesús Pelayo, ha presentado este martes la programación cultural para las próximas semanas, en la que destaca el amplio programa de los escenarios de verano 2013, que conjugan la música con artistas locales, nacionales e internacionales, el folclore, la pintura y hasta la poesía. Tras un avance con el concierto homenaje a Luis Montesinos, que tuvo lugar el pasado sábado, el jueves se inicia definitivamente la programación con el concierto de la cantante Virginia La Guad, ganadora del programa Operación Triunfo 2008, quien ofrecerá su espectáculo Nights and Day en la plaza de Santa María a las 10 de la noche. Son diversos actos, eventos y actuaciones las que van a celebrarse a lo largo de este mes de julio, junto con el Festival de Músicas del Mundo en la Cantera de los Molinos y otras actuaciones en agosto. El día 12 arranca el Festival Internacional de Folclore en la Plaza de Toros con la Noche de la Zarzuela, en la que se representará la del Soto del Parral de Soutover, dos días después será el Festival Infantil. En primer lugar, es un trabajo denominado La Paz de Utrecht, de 1713, donde analizaremos dos elementos fundamentales de la idea del mundo moderno y la reestructuración y el equilibrio político. Y bueno, otro también en tipo de curso, pero el segundo de ellos no es ni un curso ni un taller, sino que es un proyecto de investigación en cuanto al patrimonio arqueológico de Alcaza de San Juan y nuestra historia, en este caso con la Universidad de Castilla-La Mancha, pues pondremos en marcha, lo hemos titulado Estudio Preliminar Histórico y Arqueológico del Paraje de Piedrola. Se trata de, bueno, pues analizar este recurso que tenemos y, bueno, que seguramente dará lugar a proyectos en siguientes convocatorias, pues destinados a conocer nuestra historia, nuestro patrimonio y a poner en valor aquellos recursos que, bueno, que a lo mejor no tenemos mucha información y que con cursos, pues como estos, en convenio con una universidad y que son proyectos de un carácter, pues muy profundo en cuanto a calidad de los proyectos, pues que hemos tenido. Durante el mes de agosto, como decimos, la programación de los escenarios de verano continuará en diferentes rincones de nuestra localidad. Por otro lado, María Jesús Pelayo indicó que hasta el 31 de julio se pueden presentar los trabajos para el concurso literario Cartas de Sancho Panza a Teresa Panza, mientras que para el 15 Certamen Internacional de Pintura Ciudad de Alcazar se recogerán los trabajos hasta el 14 de agosto. La exposición de los mismos será en el Museo Municipal a partir del 31 de agosto. Asimismo, el día 5 de julio la piscina municipal acogerá el espectáculo de danza oriental y africana Nuestros Pies Descalzos. En cuanto a la décima edición de la Universidad de Verano Alonso Quijano, hay diferentes cursos que también presenta. En primer lugar, celebramos el 49 Festival Internacional de Folclore, que como saben, el folclore es la expresión de la cultura de un pueblo, ya sea en artesanía, bailes, cultura. Y bueno, un año más, que lo vienen realizando desde hace algunos años, lo organiza la Asociación de Coros y Danzas de Alcazar de San Juan y que nos han preparado algunas citas que yo creo que no podemos faltar. En primer lugar, en el Museo Municipal han preparado una exposición sobre las fiestas tradicionales de Alcazar, para dar a conocer una vez más y para que aprendamos de nuestra cultura. Se inaugurará el 6 de julio y se exhibirán costumbres populares, exposiciones donde han participado muchos colaboradores y que no quiero tampoco detallar muy en profundidad, porque quiero que sean ellos mismos en una rueda de prensa que darán los que desvelen los secretos de esta exposición. También el 12 de julio, en la Plaza de Toros, la Noche de Zarzuela, la del Soto del Parral, una pieza de bella música y texto de 1927. Por otra parte, la presidenta del Patronato Municipal de Cultura recordó que en la Casa de Cultura y en el Teatro Municipal están a la venta las entradas para asistir a las representaciones del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Los abanicos que repartimos vendrán, los de julio son los rosas y los de agosto los azules, ya estarán en los puntos más habituales que acude la gente para que puedan cogerlos y si no en el Patronato de Cultura o aquí en el Ayuntamiento la gente pueda acercarse para ver todos estos programas. El último bloque al que me quiero dirigir y para desglosar un poquito son los escenarios de verano, una cita muy esperada para Alcázar, donde digo que están los abanicos para ver en detalle cada uno de los horarios. Los abanicos siempre suelen ser a las 10, comienzan a las 10, hay alguno que no, pero viene marcado, el que no viene marcado es porque empieza a las 10, es el horario habitual y bueno. Finalmente María Jesús Pelayo recordó que del 4 al 7 de julio serán las fiestas de los barrios del Porvenir, del 2 al 5 de agosto la Feria de Cinco Casas y del 9 al 11 de agosto las fiestas de San Lorenzo en Alameda de Cervera.